Bueno a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen 1994, hola chicos, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo os traigo el unboxing de Kraken Odyssey de Nintendo Switch Un juego que salió multiplataforma, también salió para PC4, PC5, Xbox, creo recordar también Si no tengo mal entendido, si no, pues podría mirarlo Pero creo recordar que sí también está para Xbox Aquí vemos este lado, Kraken Odyssey Dice lo siguiente, la parte de atrás Ayuda a, es que no lo veo bien tío Ayuda a Bowlby en su odisea por encontrar a su hermano secuestrado Ayuda a su hermano secuestrado Descubre más de 30 niveles y recoge medallas Viaja por una gran variedad de mundos Playa, selva, montaña, nevada, mazmorras de yu en yu en llamas Desbloquea un montón de disfraces, desde piratas hasta unicornios Para convertirte en el Kraken's mazmolón Es un cangrejo, muy gracioso, la verdad es que cuando lo vi me gustó muchísimo Y dije, mira, me gustaría para reír este juego y aquí lo tenemos Es que a mí los juegos en 2D me gustan muchísimo, así de ese tipo mundo que se ve así muy lineal En 2D, de estilo Super Mario, Shantae, etc. Y dije, mira, lo quiero para Nintendo Switch Me hubiera gustado haberlo tenido para el PS4 porque es más fácil a la hora de grabar Pero no lo había para PS4, así que Para Nintendo Switch Así que bueno, vamos a proceder a abrirlo, ¿de acuerdo? Así que Un pulpo muy gracioso, no cangrejo que me he equivocado Es un pulpo muy gracioso, es este el que controlamos A ver cuándo puedo traerlo para el canal Porque me gustaría, porque es que son muchísimas Es que lo digo en serio, muchos juegos que estoy programando Muchos juegos que hay ya programados Muchas cositas que se están programando ahí entre secretos Que no quiero revelar Tiene que, hasta que no llegue el día, pues no Pues no se podría ver, ¿no? Porque son sorpresas y Se viene en 2024 Buenísimo Lo digo en serio, buenísimo se viene, ¿eh? Buenísimo Tenemos Y ya Ya lo tenemos abierto A ver qué podemos encontrar aquí Vale, no hay nada Lo que me temían No sé Pensaba que iban a poner algún fondo marino Con él Con el personaje aquí O algo, ¿no? No sé, algo Algo bonito, ¿no? Pero no Parece ser que no Así que solamente La tarjetita de juego Y ya está No tiene nada más Yo pensaba que iban a poner algún fondo marino Relacionado con él No sé Nada Nada Así que lo voy a poner en la Nintendo Switch Lo iré preparando No lo voy a jugar todavía ni nada Bueno, si tiene a lo mejor Más de Un slop O sea, para cargar la partida Estilo Spiro, Crash Bandicoot Que puedes cargar La partida Aunque ya lo estés grabando O jugando por ti mismo O puedes utilizar otra partida Aparte de esa, ¿no? No lo sé No lo sé Si está eso Pues Si está de esa manera Pues lo empezaré a jugar por mí misma Y lo empezaré a grabar cuando pueda Si es que tiene esa opción, claro Pero bueno Lo iré dejando preparando En la Nintendo Switch Si es que necesita Una descarga Del primer día Para Para jugarse Pero bueno Ya lo iré Preparando Así que nada, chicos Espero muchísimo Que os haya gustado este unboxing ¿De acuerdo? Crack en Odyssey De Nintendo Switch El próximo que haremos será El unboxing de Wonder Boy Asha Y Monster World Y ya no me quedaría Que yo sepa Más grabar Vídeos por hoy Si no, pues Ya veré Cómo me lo Replanteo Así que nada, chicos Ahora sí que me despido De verdad Espero muchísimo Que os haya gustado Que me rollo aquí como las persianas Y bueno Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Que haga, chicos Adiós, chavales Hasta la próxima Nos vemos Chau 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 Chau